Sean ustedes bienvenidos a esta sesión mensual ordinaria académica de la Asociación Mexicana de Patología Clínica. Nos da mucho gusto contar con su presencia. Y vamos a iniciar las actividades con la lectura del acta anterior por parte de la Química Natividad García Escamilla. Buenas noches, bienvenidos todos. Daré lectura a la minuta. El día jueves 28 de febrero del 2013, siendo las 19 horas, se efectuó la sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Patología Clínica, en el Auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía, ubicada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, con dirección en Avenida Cuauhtémoc, número 330, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06725, Distrito Federal. Con el siguiente orden del día. Número 1. La doctora Rosa María García Escamilla, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Patología Clínica Asociación Civil, dio la bienvenida a la asistencia y agradeció su presencia en nuestra sesión ordinaria. Número 2. La Química Natividad García Escamilla dio lectura al acta de la sesión anterior de la Asociación Mexicana de Patología Clínica, efectuada el jueves 31 de enero del 2013. Número 3. Actividad Académica. Inciso A. La doctora García Escamilla presentó a nuestro ponente invitado, el doctor Rafael Guerrero García, director de Laboratorios Guerrero de Jalapa, Veracruz, con el tema Dicotomía. Inciso B. En la sesión de preguntas y comentarios, la asistencia presencial como la asistencia virtual mostró gran interés enriqueciendo la ponencia. Inciso C. La doctora García Escamilla presentó y dio lectura al currículum vite de la doctora Rosa Esther Arias Marín, jefa del Laboratorio Clínico y del Banco de Sangre del Hospital Mosell del Grupo Ángeles, candidata a socia titular de la Asociación Mexicana de Patología Clínica, quien presentó su trabajo de ingreso a nuestra asociación. Con el tema, control de glucosa y hemoglobina glicosilada, aún no sé nuestra realidad. Inciso D. Las preguntas y comentarios por parte de los asistentes enriquecieron de manera importante la presentación. Inciso E. La doctora García Escamilla agradeció y dio reconocimiento a nuestro ponente invitado, hizo entrega del reconocimiento y dio la bienvenida a la nueva socia de la Asociación Mexicana de Patología Clínica. Número 4. En asuntos generales, la doctora García Escamilla informó a la asistencia acerca de los siguientes temas. Inciso A. El doctor Montiel, presidente de la FEMPAC, envió un documento en relación con la organización del Congreso Mundial de Patología Clínica, el cual está planeado para efectuarse en México en el año 2015, sobre las actividades que se han realizado hasta ahora y las que se realizarán a futuro para un logro exitoso de este evento. Para efecto de darlo a conocer a los socios activos de nuestra asociación, de igual manera que se dará a conocer a los socios activos de las asociaciones de patología clínica en el país. Y solicitar también que se aplique una encuesta en relación con el contenido del mismo. Inciso A. La química García Escamilla dio lectura al documento enviado por el presidente de FEMPAC. Inciso B. A petición del presidente de FEMPAC, se aplicó a los socios activos una encuesta con el objeto de tomar una decisión consensada en base a la información proporcionada y con relación en las probables acciones a seguir. Inciso C. La doctora García Escamilla puso a consideración de los socios activos presentes la propuesta del doctor Pablo Rivera en el contexto de incrementar la cuota anual de 600 pesos cero centavos moneda nacional a 800 pesos cero centavos moneda nacional. Este punto se puso, se quedó pendiente para posteriormente realizar una asamblea general y tomar una decisión consensada. Inciso C. La doctora García Escamilla agradeció al ponente invitado, al nuevo socio, a la mesa directiva y a todos en general, su asistencia y participación. Inciso D. Da por concluida la sesión e invita a todos a convivir fraternalmente. Quedó asentada la asistencia a la sesión ordinaria en la bitácora correspondiente. Siendo las 20 horas con 10 minutos, se dio por concluida la sesión. Me permito poner la presente minuta a consideración de los socios. Gracias. Iniciamos el programa académico con el tema Hemovigilancia. Nuestro ponente, un médico joven, entusiasta, el doctor Juan Carlos Torres Padilla, que actualmente es médico de base en el Banco Central de Sangres del Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Él es médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. Tiene la especialidad en patología clínica aquí en el Hospital de Cardiología de este Centro Médico Nacional del Siglo XXI. y tiene posgrado en Medicina Transfusional en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Bienvenido, doctor. Adelante. Gracias. 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 Gracias.